Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 107 3, grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, 10 de la noche, 29 minutos, el ritual que empieza otra vez. Estamos completamente en vivo por Bebana Radio, completamente en vivo por Radio Concepto en el 95.5 de tu dial. Soy Héctor Rossi, el verdadero, el original, algunos me dicen señor H. Lo cierto es que me llamo Héctor Gabriel Rossi. Si bien yo no inventé hablar de fenómenos paranormales en los medios, si me siento orgulloso de haber creado este espacio, trasnoche paranormal. Un espacio que todos intentan copiar y lo hacen como el orto. Por eso vos estás acá en vivo, porque este es el lugar original, porque además el ritual tiene un factor fundamental. Nuestro vínculo no se trata de contar historias y nada más. Es un verdadero vínculo como el que tenemos con Carlos y Agustín. Estamos completamente en vivo, usamos en Twitter numeral mil, escuchen bien, mil lunes paranormal. Numeral mil lunes paranormal. Hoy hay historia central estreno. Se titula Espectro Hambriento. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia central estreno. Si querés seguirme en Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram, arrobahectorlocutorok. Pueden sumarse para mirarnos por Instagram Live o para salir al aire en vivo y contar su historia, contar tu historia paranormal por Instagram en arrobahectorlocutorok. En el programa de hoy hay muchas historias, muchos relatos, como este. Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Te habla Cintia de Santa Fe. Hola, Cintia. Estuve escuchando la historia de Carolina y en realidad te voy a contar una experiencia personal que tuve yo. Tenía 13 años más o menos, bueno, y había peleado con una de mis hermanas y estaba súper angustiada. Me acosté a dormir, me acosté y lloraba sin parar. Y se me presentó también la imagen de Jesús, pero yo lo vi como si fuera algo así transparente. Tenía toda la esencia de la foto, como vos la ves. Me acarició la cabeza y en ese momento yo sentí como una paz terrible y me dormí. Me levanté, pero con una energía totalmente diferente. Yo hasta el día de hoy a veces lo cuento y me emociono. Creo que Carolina no fue lo mismo. Yo sentí paz, no me sentí mal. Sentí todo lo contrario a lo que ella siente en este momento. A propósito de la historia que nos contaba la semana pasada, Carolina Jaldemann de haber visto a Jesús que le pedía hacer algo demoníaco. Entendemos que no era Jesús. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Ahí escuchó a la señora. Cuando ella en el show abre el portal, ¿cómo sabe qué energía entra? Unas noches quería contar una anécdota en este día tan importante, que sería el cumpleaños de la persona que le sucedió, que era mi suegra amada, que se llevó a mi maridito, también, que tanto lo amo, espero que lo esté cuidando. Y bueno, ella me contó esa historia y se las voy a contar ahora a ustedes. Soy Chari de Luzuriada. Hola, Chari. Y mi suegra se llamaba Ana, era una santa divina, era mi amiga y después fue mi suegra. Ella sucedió así, falleció su hijo y estaba preparando las cositas para llevar a la iglesia y regalarle sus cosas. Y se acostó un ratito a dormir la siesta y lo soñó y le dijo, Mami, en el traje rayado, tal color, te dejé una plata. Agárrala antes de regalar todas las cosas. Te amo, esa te la junté toda la vida para vos. Mi vida. Se despertó, revisó el traje y estaba la plata. Mi cielo. Así fue la historia. Tal cual. Bueno, gracias por esa radio, que me acompaña todas las noches, que no tengo cable. Qué bien. Sí, la radio me acompaña un montón y los escucho todas las noches. Es un placer escucharlos. Gracias. Si querés hablar conmigo en vivo y contarme tu experiencia paranormal, si viviste alguna historia relacionada a espíritus, fantasmas, un sueño premonitorio, soñaste algo que después terminó pasando, una experiencia en el cementerio, despertarte en el medio de la noche y ver algo en tu habitación, percibir. Contámela llamándome por teléfono, si querés, al 11-27-84-107-3. Llamada telefónica o por llamada de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Puedes grabar tu historia en un audio de WhatsApp, también al 11-27-84-107-3. O podés sumarte a mi vivo de Instagram en arrobahectorlocutorok. Rodríguez Danu tiene algo para contar, si querés lo contás en Instagram. Juan Pablo está en Twitter, numeral mi lunes paranormal. Hola Héctor. Hola Sandra. Vamos a hacer trending topic, Agustín Leiva. Numeral mi lunes paranormal. Esta noche no se duerme, como ya es costumbre, Héctor, dice Francisco País. Sandra en Pensilvania, Maxi Alarcón, Glew, como cada noche. Numeral mi lunes paranormal. Hola Julieta de Glew. Hola Alejandro Morgan en vivo. Amigos y amigas de toda la Argentina viviendo la trasnoche. Bienvenido señor H a tu casa. Numeral mi lunes paranormal. Está Rubén Consolación, Emario Leandro, General Rodríguez presente esta noche. Héctor, querido, siguiéndote siempre. Bienvenida a la pequeña paranormal. Azul Widenbaum. Hola Azul. Muy buenas noches Héctor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos y a todas. Excelente lunes. Hoy vamos a hablar de un temita que atañe a los más fanáticos y fanáticas del automovilismo. Porque como sabrán, hay autos que quedaron en la historia por provocar desgracias, accidentes fatales. Podemos pensar, por ejemplo, en el famoso descapotable de Isadora Duncan que le costó la vida cuando se le enredó la bufanda en la rueda del auto cuando iba por la autopista. O el auto de Rodrigo Bueno, quien en la madrugada del 24 de junio del año 2000, después de una actuación en La Plata, iba por la autopista Buenos Aires en su Ford Explorer. O también podemos pensar en el Rover P6 de Grace Kelly, donde mató a la actriz que estaba manejando en una ruta de Mónaco. Claro, uno podría pensar que esta gran mayoría de casos son situaciones fortuitas, azarosas, accidentes automovilísticos como cualquier otro. Pero el caso del Porsche 550 Spyder, un auto deportivo, descapotable, divino, que se cobró la vida de James Dean, es muy, muy distinta. Se cree que este auto hermoso tiene un prontuario súper curioso de muertes y accidentes detrás. Se lo conoce como Little Bastard y de él vamos a hablar hoy. La historia está rodeada de hechos que parecen realmente sacados de una película de terror. Hoy es el momento de recordar ese fatídico choque en California y muchos otros misteriosos accidentes más del Pequeño Bastardo. Quédense en Trasnoche Paranormal, que en un ratito les cuento esto y mucho más. Si me quieren seguir en redes sociales, pueden hacerlo, por supuesto, Instagram y Twitter, arroba Azul Viren. Que está soltera, Azul, eh. Cuidado. Sí, en vivo, buenas noches, por teléfono. ¿Quién habla? Hola. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Cómo estás tanto tiempo? Uy, tanto tiempo, querido Ariel. ¿Cómo estás vos? Todo bien, todo tranquilo. La verdad es que, bueno, más allá de la situación que estamos pasando, bastante compleja, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, ahora a la segunda hora hay que cuidarnos un poco más, ¿no? Sí, señor. Pero, justamente de ese tema le quería hablar. Mirá vos qué loco, ¿no? Que siempre volvemos siempre al mismo lugar. Y al mismo espacio que uno nos puede llevar a pasar en la vida, cosas que decís, nada te puede asombrar, ya estás cubierto en todo asombro. Y la verdad que ayer pasó una cosa muy fuerte en mi casa, un asombro, una vez más asombrado. Bueno, mi hijo y mi nuera, mi nietita, hace prácticamente 20 días estuvieron en COVID, la segunda ola de la cepa manado. Y, bueno, ya hace 20 días que no los veo. Y así me cayó de sorpresa mi hijo con mi nuera, ya le habían dado lata, estaba todo bien, no había ningún problema. Y vino a verme, decía 20 días que no había mi nietita. Bueno, la pasamos bien, hicimos toda la distancia protocolada, no estaba muy cerca, no estaba muy cerca. La habitación, la del comedor, abríamos la puerta, todo lo que corresponde. Y no hablando, pero lejos, ¿no? Tomando todos los recados importantes. 20 minutos antes de irse, mi nieta, no quería ir a la pieza de mis hijas, mis hijas estaban en el comedor, no quería ir a la pieza de mi hija porque veía algo. Estaba como asustada, pero no estaba asustada, que algo veía. Entonces le decía a mi nuera, ¿qué le pasaba? ¿Por qué no creía? Y yo, ¿qué ves, mi amor? ¿Ves algo raro? ¿Ves algo? No, es feo. ¿Es feo algo feo? No, mi nieta tiene cuatro años, Patria, sin idea, ¿no? No, feo no, me dice, ¿no? Ah, monstruo, le dije yo. Por, 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 viste, por decirle, monstruo no. Y quedó. La cosa que se va, mi nuera acompaña a la habitación, se va a la habitación, mi hija va a la habitación, se van, bueno, se van, mi hijo, mi nuera, y mi nena era la más grande, morena, de 13 años, este, bueno, hace poco, no quiero mezclar las cosas, hace poco mi nuera, mi hija se pegó una, se desmayó, hace prácticamente unos siete días se desmayó y le agarró una demonía bilateral. Mi nena, no sabíamos nosotros, como que, si no fuera por el desmayo, nosotros no avisamos porque ella estaba haciendo un deporte y después de haber pasado, para ver si es una idea, podía haber agarrado un infarto, porque la demonía bilateral que tiene mi nena era muy leve, pero ella como haciendo gimnasia, que hacía una, hace una por semana, le podía haber pasado algo. Bueno, después de ese desmayo, la nena nosotras llamó al médico y le agarró una demonía bilateral. Pero, vuelvo de vuelta a discredirte, lo cuento por algo, pues yo creo que esto, creo que la muerte es una puerta que va a ser al otro lado. Loco, es increíble lo que le iba a contar. A ver. Entonces, resulta que se va mi nuera, mi hijo, mi nieta, de un beso, fui del centro, los amo, todo, todo, ¿viste? Imagínate, iba sin verlos. Y cuando entro, mi hija me dice, quiero hablar como papá. Se puso medio como emocionada, llorando. Digo, ¿qué pasa, mi amor? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿ah, tu hermano por no verlo? No, me dice. Delfina me dijo que vio al abuelo en la punta de mi cama. Eh, recordamos que mi papá, prácticamente, estamos cerca de la universidad, el juez falleció el 26 de mayo, hace cuatro años, mi papá. Y dice que mi nietita vio al abuelo en la punta de la cama, sonriendo. Entonces, digo, ¿cómo que vio a Delfina en la punta de la cama? Sí, dice que la vio. Pero entonces, eh, se puede llorar, digo, no te pongas a llorar, digo, porque si el abuelo está acá, es porque te está cuidando. Si el abuelo quiere, no se quiere hacer notar, no se quiere hacer nada, es porque te está cuidando. El abuelo no es malo, vos sabés que el abuelo te amaba. No, ya sé. Entonces, nos acaban mirando con mi señora y mi hija, que mi netita, le dice a mi hija, ¿y cómo era el abuelo? ¿Era otro abuelo por mí? No, el abuelo este no. El tata, porque ella le dice, a mí me dice abuelo, y al tata le dice al papá de mi nuera. No, tata no. Otro abuelo le dice. ¿Y cómo era? Le dice mi hija. Y acá viene el asombro. Tiene pelo blanco. Mi papá tenía pelo blanco. Mi nieta tiene cuatro años, esto. No lo conoció a mi papá. Dios. ¿Me explico? Y se viene entonces una fecha ahora de aniversario de la muerte de tu viejo. Se viene la fecha de aniversario de la muerte de mi papá. Se viene esto que le pasó a mi hija, a Morena, que se descompensó la otra vez. Que no, no, a ver. Nos avisó este desmayo. Porque ella no, no, ella no te demuestra que le puede pasar algo porque no, no, no. ¿Cómo se le dice? Cuando vos estás, viste que ahora está con el COVID que dices, esto es asintomático. Bueno, mi hija es asintomática. O sea, si viste cuando te dé la garganta, bueno. Sí. Bueno, ella no tiene eso. Porque tiene cosas que tenemos que darnos cuenta. Ahora también hay que hacer muchos estudios. Claro. Pero lo que yo veo es que gracias a ese desmayo, nosotros nos dimos cuenta, y lo llevamos al médico, que lo que le pasaba a ella, le puede dar un infarto, me lo hacía, 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 me lo hacía. Está en mi casa, me lo hacía, 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 me lo hacía. Lo sentías presente. Lo siento presente, lo siento solo. Y mi mujer hace una semana que dice que ella siente el olor de él. Hace una semana. No lo tomo como autorilifico, lo tomo como una señal, algo divino, algo hermoso, porque mi papá era un ángel, la verdad que no era para este planeta, no porque mi papá fue una excelente persona, a un acuariano como vos, un tipo de la puta madre. Y bueno, lo tomo como que esto es algo, es algo, algo lindo. Claro, claro, algo positivo, una señal positiva. Ariel, te mando un abrazo grande, gracias por contarlo. Gracias, Héctor. Hasta luego. Un abrazo. Estamos en vivo, usamos numeral Milunes Paranormal. En Twitter te leo numeral Milunes Paranormal. Si querés mandarme un video mostrándome cómo nos estás escuchando, reportándote en vivo, envíalo por WhatsApp al 11. 27-84-107-3 Tu video por WhatsApp, 11. 27-84-107-3 Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Hoy, el maestro, Antonio Laceras en vivo. Antonio, buenas noches. Buenas noches, buen lunes. A pedido de ustedes, hoy reabrimos el consultorio del doctor Antonio Laceras. Ya tenemos algunas cuantas preguntas seleccionadas junto con Héctor, pero ustedes pueden seguir enviando a las direcciones que Héctor Robsi les va indicando. De mi parte, poco más tarde, vamos a contestar las preguntas que ustedes enviaron. Y mientras tanto, para los que quieren conectarse directamente conmigo, les comento. En Twitter me encuentran en arroba LASERAS Antonio. Arroba LASERAS Antonio. Mi página web es para los que quieren conocer sobre las investigaciones que estoy haciendo, los libros que están publicados, los cursos a distancia que estamos dando a interesados de la Argentina y de todo el mundo. Bueno, eso es mi página web, www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com. Mi página en Facebook es Antonio LASERAS y en Instagram figuro como alaseras1, alaseras por el número uno. Dicho esto, seguimos escuchando la trasnoche paranormal y en un rato nos reencontramos en el consultorio del doctor Antonio LASERAS. 10 de la noche, 48 minutos, Antonio querido, estamos completamente en vivo. Sumate a mi vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Una noche llena de historias. Hola, buenas noches. Soy Diana de Montegrande. Hola, Diana. Quería contarles algo que me pasó en el año 95. Yo tenía 8 años, más o menos, cuando me fui a mudar a la casa de mis tíos en Banfield. La cosa era que tenía una cama que se armaba y se desarmaba frente a la puerta de entrada principal de la casa, que daba un patio. En eso me acuerdo haberme acostado, haber que mi tía cerró todas las puertas de la casa. Y en un momento apareció una luz que ensegueció todo, ya estaba sola. Era como una luz redonda, roja, brillante, casi amarilla, que como que me ensegueció. Y en un momento como que parpadeé. Y cuando me quise dar cuenta, estaba fuera de la casa, en el patio, descalza, parada, frente a la casa. Mirando para afuera de la casa. Estaba parada. En eso, de casualidad, uno de mis tíos se levantó. Vio por la ventana que estaba afuera. Y todavía no nos explicamos cómo es que salía afuera con toda la casa cerrada, trabada, con llave. Y yo no las podía abrir, ni las puertas, ni trancas que tenía la casa como para poder salir. Y eso, que de golpe pestañeé y estaba afuera. En la calle, en el patio, en el medio de la nada, parada, frente a mi casa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo al querido Hormiga, taxista. No sé si sigue siendo taxista, pero iba siempre a la puerta de Pop Radio. Hoy hay... Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de... Espectro Hambriento. En primera persona. Me llamo Gustavo Valle. Soy oriundo de Salta. Pero lo que voy a contar pasó en Buenos Aires, en 2015. Cuando fui de vacaciones a la casa de mi madrina en Parque Patricios, a la que hace rato no veía. De pibe solía ir siempre que podía, pero ya hacía más de ocho años que no pisaba la zona. Todo estaba como lo recordaba. El departamento del octavo piso, el almacén de Cardona en la esquina y, sobre todo, en Planta Baja. Germán López y Benicio Estigarribia, mis amigos de la infancia. El contacto se había cortado en esos años. Tengo sentimientos encontrados sobre aquel reencuentro. Ya van a saber por qué. Luego de acomodarme en la casa de mi tía, bajé para ponerme al día con los pibes. Era matando. Solo un adelanto. Hoy no les voy a dar mucho. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes. Solo... Uy, sí, me están puteando, ¿no? Muy cortito el adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Señoras y señores, faltan nueve minutos para que sean las once de la noche en la República Argentina. Y viajamos a Quito. Viajamos a Quito. Viajamos a... Ecuador. Completamente en vivo allí. Está ella. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Uy, se escucha tremendamente mal. Hay algo en tu conexión, Majo. A ver. Quitaste los auriculares, ¿no? Sí, porque... Ahí está. Hacen como una interrupción. Ahora te escucho mejor. Eran los cables. ¿Me escuchás bien a mí? Perfectamente bien. Bueno, bienvenida. Primero te pregunto, ¿cómo estás y si has subido algo a las redes? Sí, subí algo a las redes. Estoy bien. Solo que me parece una eternidad la semana que esperamos. No sé por qué esta semana se me hizo súper larga. Pero está bien. Subí a las redes un contenido de unos registros de un extraño ovni muy, muy grande como una pirámide que precisamente estuvo en Rusia, también estuvo en Washington y varias personas al mismo tiempo tomaron este registro. Entonces, está como han hecho un compilado de las imágenes que se lograron de este objeto y es bastante extraño para que vayan a verlo en arroba dama oscuridad como siempre y pongan su opinión acerca de qué les parece este objeto extraño que se presentó a las cuatro de la mañana. Te metes en Instagram, arroba dama oscuridad, y allí puedes ver este material y además comentar. Vos lees todo lo que te escriben, ¿no? Sí, leo todo lo que me escriben, les contesto. La verdad que yo estoy presente en las redes porque te cuento algo, Héctor. Si hay algo que a mí me molesta un poco, no sé si es normal, es que si tú le estás escribiendo, no sé, a Justin Bieber, es normal que no te conteste. O sea, tiene millones de dólares. Pero por ahí ves a alguien que tiene, no sé, 2.000, 3.000, 10.000, le escribes y jamás te contestan. Entonces yo, saliendo de eso, me escriba quien me escriba siempre, les contesto porque yo pienso que es algo de respeto. Tal vez, no sé, me imagino que si tienes 300.000 será difícil, pero de todos modos yo me doy lo posible y siempre le contesto a alguien. Mira, y a propósito de contestar, yo también leo todo. Marce Yaox dice, veo el Insta, con radio prendida en el equipo y en otro Smart, oigo la radio de la web de Bebana. Soy re fanático. Marce, guión bajo Yaox. Te voy a proponer algo, Marce. Si te la bancás, te prestan otro teléfono. ¿Podés grabar esta situación donde estás viendo el Instagram, donde tenés la radio prendida en el equipo y en otro Smart está la web de Bebana? ¿Tendrás otro teléfono? ¿Alguien tendrá otro teléfono ahí donde estás para grabar esta situación y enviarme ese video al WhatsApp de Bebana 11 27 84 107 3? Quiero compartir cómo es el ritual de cada uno de los oyentes de los radioescuchas, como dicen en México, que me envíen un video grabando cómo nos están escuchando por radio tradicional, por la web de Bebana, por la app de Bebana, por Concepto 95 5. Graben 30 segundos de video, saludándonos, Héctor Majo, los estamos escuchando, y me envían ese video al WhatsApp 11 27 84 107 3. ¿Te parece buena la idea, Majo? Sí, me parece súper buena y qué bueno que hay esos fanáticos. Y algo veo de los comentarios, chicos, no sé, hay un fondo blanco que no se puede leer bien, es que no les esté parando bola porque algo me dicen, pero es que no lo puedo ver, no lo leo. Y el ruido, no sé por qué, ahí estaba medio, se salió como 5 o 6 veces la transmisión, así que, bueno, se hace lo que se puede. Héctor, te amo y te sigo desde la panadería a solas con mi viejo genio. Te amo, dice Agustín. Bueno, loco, graba otro video vos, Agustín, y mándamelo al 11 27 84 107 3. Quiero verlos a todos y a todas cómo viven este ritual. Y también quiero saber qué historia nos vas a contar hoy, Majo, y cómo llegó a vos. Y esta es una historia que me llegó del protagonista, es una historia 100% real, bastante impresionante, acerca de cómo las personas que se van nos acompañan o pueden acompañarnos desde otra dimensión cuando creo que realmente es necesario. La verdad que este caso me sorprendió, pero al mismo tiempo me pareció, no sé, siniedosamente maravilloso, porque sabes que nunca estás solo y que las personas te pueden acompañar. Entonces me lo contó en primera persona el protagonista, a quién le pasó esto. Entonces la historia 100% real que les traigo el día de hoy. Suban el volumen desde Ecuador. María José Roballo, completamente en vivo. Te escuchamos, Majo. Para que se hagan una idea, esto pasó hace algunos años. Este es un compañero de trabajo mío que se llama Manolo. Él es de otra ciudad, lejana, la ciudad más lejana, muy cercana al Perú de acá, que se llama Loja. Él vino muy jovencito a estudiar acá, Quito, y él estudiaba en la Facultad de Agronomía. Para que ustedes tengan una idea, este era una facultad que quedaba como al final de un barrio, en una loma, que no era muy seguro, y de hecho él vivía bastante lejos de donde era la facultad. Y recuerda que únicamente en ese tiempo el bus, el colectivo que le llevaba hasta su casa, pasaba solo hasta las 6 de la tarde, porque después le tocaba coger varios colectivos, tomar varios colectivos, y se le hacía muy de noche. Y él recuerda que como persona de provincia tenía un poco de miedo de estar en la ciudad, de estar solo, ser joven, y que justamente ese día él tenía que hacer unas pruebas con unos aparatos, con un teodolito, me decía, y lo tuvo que ir a devolver. Al irlo a devolver, que le hizo tarde, todos sus compañeros se fueron y él se quedó completamente solo. Y eran como las 6 y cuarto de la tarde, había empezado a oscurecer, y realmente tenía miedo, porque hay que cruzarse como una loma, bajar toda una loma y pasar por varias facultades. Esto es en la Universidad Central, que es un lugar abierto, no es como una sede de una universidad, sino que hay varios edificios, dependiendo de las carreras, en distintos lugares. Y él pasaba por una facultad que era bastante extraña, donde había gente un poco peligrosa, según lo que él me cuenta, y realmente se moría de miedo. Entonces dice que antes de pasar por todo este lado oscuro, con bastante parque, bastante monte, lo único que dijo es, Dios mío, ayúdame a que no me pase nada. Y en ese momento fue cuando sintió una mano en su hombro, y le dijo, sobrino, no te preocupes, que yo te voy a acompañar. Él regresó a ver, y obviamente estaba ahí su tío. Nunca se preguntó cómo fue que llegó a ese lugar, nunca se preguntó nada, simplemente se sintió aliviado, empezó a conversar con él, y conversando con él, bajó toda la loma, atravesó esa otra facultad, donde estaba la gente que él tenía miedo, llegó hasta una parte, que es, hagan de cuenta, unas 10 cuadras muy bajo, que es donde pasaba el bus que a él lo llevaba hasta su casa, bajó con su tío, incluso cruzaron un puente peatonal, un puente que cruza una calle de esos de metal, llegó al otro lado, esperaron el colectivo, y él se acuerda haberse despedido de su tío, y su tío decirle, bueno, me alegra que ya estés tranquilo, me alegra haberte podido acompañar, y ahora vete a la casa. Se despidió del tío, le subió en el bus y se fue. Él se quedó parado ahí en la calle, y lo extraño, bueno, no es lo extraño, la reacción que tuvo fue que más o menos unas 8 cuadras más adelante, recordó que su tío había muerto hace 8 años. Y le empezó un ataque de pánico, dice que empezó a temblar de tal manera en el asiento que la gente pensó que él era epiléptico, y la gente trató de auxiliarlo por el pánico que a él le dio hasta que pudo llegar a la casa, y lo último que recuerda es que abrió la puerta de la casa, vio a su tía y se desmayó. Fue tanta la impresión que cuando él se despertó estaba en el hospital, chico, no estaba en la casa, lo habían hospitalizado porque le bajaron todos los signos vitales. Estuvo ahí en el hospital, lo reanimaron y ahí volvió a la casa, y fue ahí cuando les contó que toda esa reacción se da porque él vio a su tío, que había muerto hace 8 años, caminando con él, sintió que le tocó en el hombro, sintió que lo acompañó, sintió que estuvo todo el tiempo. Y yo le pregunté, pero Manolo, ¿era de carne y hueso? ¿Lo veías bien? Y me dijo, sí, era de carne y hueso, estaba vivo, me tocó el hombro, conversó conmigo, se reía. Conversamos de un montón de cosas que ahora mismo no recuerdo qué es, pero yo lo vi. Él me acompañó y cuando me dejó en el bus, simplemente no sé a dónde se fue. Así que esta es la experiencia real, real de Manolo, que sepan que no estamos solos y que en algún momento ellos vienen a acompañarnos y a veces se presentan así, como mucha gente ha contado, de carne y hueso 100% real. María José Roballo, en vivo con nosotros, arroba Dama Oscuridad, en Instagram, arroba Josefa Roballo, en Twitter, usamos el numeral Mil Lunes Paranormal. Majo, el miércoles volvemos completamente en vivo. El miércoles volvemos en vivo, Héctor, un abrazo a todos, un saludo para todos los que mandan saludos, un beso grande y el miércoles nos vemos de vuelta. Sigan, la Dama Oscuridad y pongan sus comentarios. Este like es para vos, un beso, Majo, gracias. Quédense con nosotros. Once y un minuto, cerramos el vivo de Instagram y continuamos en vivo por Radio Concepto 95.5 en tu dial y por Bebana Radio, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, o por la app de Bebana Radio. Ya lo saben, ¿cuáles son los mejores colchones de la República Argentina? Colchones Nayán. Ustedes lo saben, los encuentran en arroba colchones, guión bajo, Nayán, con Y, arroba colchones, guión bajo, Nayán. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te vas a caer en las patas. Esto Rosy está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Supernoche del lunes, 19 de abril. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche con historias reales. Con la verdadera trasnoche paranormal. Pero hoy vuelve él. Estuvo el jueves pasado con Azul Birenbaum aquí en la trasnoche paranormal. Y hoy vuelve, claro. Vuelve pero para responder consultas. Hoy lunes volvimos a abrir este consultorio. El consultorio de él. Estamos en Twitter y usamos numeral Mi Lunes Paranormal. Numeral Mi Lunes Paranormal. Ahí pueden escribir, pueden dejar sus preguntas, puedes conectarte. Numeral Mi Lunes Paranormal. Numeral Mi Lunes Paranormal. Por WhatsApp la pregunta al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Él es magíster en psicoanálisis, mago blanco, es escritor, es conferencista y mucho más. El viernes pasado estuve reunido con él en su estudio. Un lugar espectacular. Cinematográfico voy a decir. Él que está en vivo con nosotros es el maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿cómo estás? Buen lunes. Bueno, muy buen lunes, muy buenas noches, Héctor. Muy buena y plena semana tengamos. Una. Además es que un día, pero primaveral, así un día luminoso. Está siendo todavía, pero ahora es de noche. Pero la tarde, la mañana luminosa, energética, se sentía una vibración positiva en el ambiente. Sí, es verdad. Te iba a decir que justamente hemos tenido un lunes este que está terminando. Genial. Sol, buena temperatura, no había viento. Ideal para estar justamente al aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Y cargarse de toda esa energía vital y positiva que nos da la naturaleza y que tanta falta nos hace. Mencionamos que hoy es San Expedito para los creyentes, para aquellos que están del otro lado, ¿no? Una fecha especial porque es a quien se le pide por lo urgente, ¿no? Así es. Un santo del año 303. En el año 303 de nuestra era es martirizado San Expedito, efectivamente. Y para todos los creyentes, practicantes de la Iglesia Católica, es el santo al que hay que pedirle para que alguna cosa que no, no se concreta, que está demorada, bueno, se acerere. Justamente, el término castellano expeditivo, es decir, hágalo rápido, está tomado del nombre de este santo, de expedito. Bueno, felicidades a todos los que están ahí del otro lado, obviamente, y que son devotos de este santo. Pero hoy la puerta se abre a las preguntas. Hay muchísimas preguntas que llegaron en estos días, claramente, que tienen que ver con consultas. Muchas de sueños, otras de experiencias. ¿Te parece que abrimos el consultorio? Pero por supuesto, inmediatamente. Señoras y señores, primera pregunta para Antonio Laceras, en vivo. Que, tipo, yo en algunos sueños, como que estoy soñando cualquier cosa y de repente me tristampo a hacer mi habitación. Y veo todo como lo había dejado antes de irme a dormir. Pero cuando voy a intentar acercarme a mi cuerpo, como que me expulsa hacia atrás. O sea, estoy acercándome y me tira para atrás algo. Y, tipo, después por todo el lugar de mi habitación me puedo mover bien, todo tranquilo. Pero si me acerco, es como que algo me tira para atrás. Bueno, sueña que se vea él mismo durmiendo en la cama. Y cuando se quiere acercar a su cuerpo durmiendo en la cama, hay algo que lo tira para atrás, dice Antonio. Claro, son fenómenos de tipo parapsicológico. Es lo que en el esoterismo, en el orientalismo se llama desdoblamiento, viaje astral. Pero que en realidad lo explicamos en parapsicología como la posibilidad de que esa fuerza, esa energía parapsicológica pude manifestarse como si realmente uno se desdoblara. Ahora, claro, como aquí ocurre durante un sueño y de una manera así natural, imprevista, no especialmente, no con entrenamiento, se dan esas situaciones como la que describe acá. Cuando dice, bueno, pero me quiero acercar y algo me tira para atrás. Porque está hecho, diríamos, de una manera salvaje. Pero bueno, lo importante es que no hay nada malo en eso y que suele ocurrir así de manera espontánea. Sobre todo cuando uno está estresado, cuando uno está cansado. Eso ayuda más a que los fenómenos de tipo parapsicológico se manifiesten. Hola, buenas noches chicos. Quería saber qué significa cuando soñas con un ser querido de que siempre le pasa, por ejemplo, bueno, a mi hijo, que siempre termina herido o muerto en mis sueños. Y la verdad que a veces es muy desesperante verlos. Si me pueden sacar de esa duda o qué puedo hacer. Antonio. Ese es un típico sueño donde se revelan los temores que el soñante tiene. Cuando uno sueña, sobre todo en forma reiterada, de que a un ser querido le pasa algo, le ocurre algo, pero después en los hechos concretos no sucede. Eso lo que está revelando es un temor inconsciente que uno tiene a que ese ser querido, esa persona apreciada, le llegara a ocurrir algo. 11-27-84-107-3. Hola Bebana, buenas noches Héctor. Quería hacerle una pregunta. Yo estoy teniendo un sueño muy recurrente. Quiero preguntarle qué significado tiene de soñar con los muertos. Que si soña con los muertos, ¿tiene algún significado? Bueno, entendemos que se refiere a los muertos que él conoce, o sea, a muertos de su familia, Antonio. Claro, yo también parto de esa base que no está hablando de, digamos, en abstracto, sino de soñar con seres queridos que ya han muerto, que ya han desencarnado. Lo mismo que para el oyente anterior, para este oyente. Cuando uno reiteradamente tiene estos sueños, bueno, en este caso se trata de la necesidad de reencontrarse con esas personas que ya no están en este plano. Hay una necesidad, obviamente en el plano consciente ya conocemos que la persona desencarnó. Por lo tanto, en este plano va a ser imposible reencontrarnos, pero en el lenguaje de los sueños se produce eso que llamamos una clara manifestación de deseos. El deseo de volver a encontrarme con un ser querido que ha desencarnado. Es un tipo de sueño muy, muy habitual. Estamos en vivo. Pregunta para Antonio Laceras en Twitter numeral Mil Lunes Paranormal. Soñé de que se me apareció un hombre canoso y él me llevaba a su casa. Era una casa grande con muchas habitaciones. Y en esa casa había un montón de personas. Y el hombre ese me decía de que eran almas fallecidas. Y que cuando yo me muera me iba a llevar con él a esa casa. Y mucha gente vestida de blanco había en esa casa. Quería preguntarle qué significaba el sueño. Le dije, ya muchas gracias. Y aguante la radio bebana y aguante trasnoche para el normal. Un saludo. Bueno, Antonio. Es más difícil porque este es un sueño muy preciso. Y como siempre les digo, 10 personas tienen el mismo sueño. En los 10 casos son interpretaciones distintas porque tiene que ver con la historia de vida del soñante. En principio y en general podemos decir que es un sueño donde lo que se manifiesta son las posibles creencias conscientes e inconscientes del soñante de lo que puede ser el más allá. Un señor mayor, un señor de barba, un señor que lleva una casa donde aparecen espíritus, almas, personas que se manifiestan en ese sentido. Sería el más allá. Bueno, pudiera ser que esté manifestando ese sueño lo que la persona cree, siente o piensa que puede ser el más allá. Pero para precisarlo tendríamos que analizar la historia de vida del soñante. Twitter numeral mi lunes paranormal. Yo hace como una semana por ahí soñé con mi mamá que la apuñalaba el marido de mi abuela, digamos. Y cuando yo llegaba a la casa de mi abuela a ver qué había pasado, yo entraba, así estaba toda la policía afuera. Y yo entraba y mi abuela y mi tía me decían que el tipo estaba en la pieza durmiendo. Y me daban un cuchillo. Entonces yo en eso que estaba así queriéndome vengar, digamos, de lo que él le había hecho a mi mamá, yo como que le picaba así, le hacía pequeños cortes, en realidad no quería matarlo. Y entonces agarré y sin querer, digamos, por querer darme vuelta, le corté la yugular. Y entonces como que se estaba muriendo y yo salí corriendo. En todo eso como que yo ya estaba en otro sueño y la veo a mi mamá que estaba bien, que no le había pasado nada. Y en todos momentos me aparecía el número 8, el 8, 8, 8, 8, 8, constantemente el número 8. Y cuando vuelvo, digamos, a la casa y mi abuela a verle al tipo, el tipo estaba bien y estaba durmiendo. Pero me desperté así soñando el número 8 todo el tiempo y no sé qué tendrá que ver eso con el número 8. Bueno, Antonio. Fíjate de qué manera le impresionó el sueño, que lo puede describir en detalle con toda precisión. Vamos a empezar por el final, el número 8. 8 simboliza el infinito. Y ahí se da una situación de comienzo y fin de infinito. El sueño comienza con una situación y termina como si fuera una película donde en realidad nada ha pasado. El muerto, el degollado, está durmiendo tranquilo. La madre aparece y dice que no ha pasado nada. Es un sueño realmente para analizar desde la psicología con un pizarrón y una hora y media de explicaciones. Pero claramente también revela temores ocultos, temores a que pase algo con los seres queridos. Y el sueño se sintetiza en que finalmente todo era un sueño y nada había pasado. Estamos en vivo. Es noche de consultorio. Usamos en Twitter numeral Mil Lunes Paranormal. Ahí pueden preguntar, pero también en un audio por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches. Recuerdo de chico haber estado durmiendo cerca de 3 de la mañana y levantar las sábanas como para mirarme los pies. Y él justamente creería que fue un hombre sombra porque era toda una figura negra con los ojos rojos. Y en otra oportunidad dos manos saliendo de la pared con una araña que me la mostraban a mí. ¿Qué puede significar eso? Muchas gracias. Bueno, Antonio. Claro, si lo queremos analizar psicológicamente, psicológicamente vamos a hablar de alucinaciones que se producen en el estado crepuscular, cuando uno está por dormirse o cuando uno está por despertarse. Ahora, desde la visión esotérica e inclusive parapsicológica, nosotros estamos convencidos que hay manifestaciones que nos rodean, que están con nosotros y a las cuales la percepción, los cinco sentidos rara vez le prestan atención o directamente no las captamos. Pero en cierto estado alterado de conciencia, ese estado en el estado en que uno está por dormirse o está dormido, se pueden manifestar. Estamos en vivo. Son preguntas. Hoy se han dado muchas de sueños, ¿no? Pero pueden hacer el consultorio onírico. Sí, hoy es el consultorio onírico. 11-27-84-107-3. Buenas noches. Mi consulta era la siguiente. Le quería consultar en cada lugar, en cada casa que me voy mudando, en la habitación siempre donde duerme mi hija, se termina llenando humedad y descascarando lo que son la parte del techo, o sea, la misma pared se descascara. Al principio pensé que era cuestión de que la casa era vieja, entonces se iba descascarando la pared. Nos fuimos mudando a varios lugares y en todos los lugares que se convierte en la habitación de ella, termina sucediendo lo mismo. Se vuelve muy oscura y siempre se llena humedad las paredes y se descascara el techo. Quería saber si eso tiene algún significado. Y las lámparas siempre terminan explotando. No importa que uno la vuelva a pintar o reformar, siempre termina sucediendo lo mismo. Espero me pueda responder. El programa excelente. Bueno, este no es un sueño, pero es algo muy recurrente, no solo en la historia de esta oyente, sino en los oyentes en general. Muchos nos han contado situaciones similares, Antonio. Sí, y sobre todo situaciones donde, como dice el oyente, las lámparas dejan de funcionar o explotan, las computadoras, los celulares, los televisores funcionan mal, por momentos muy bien y por momentos mal, lo llevan a arreglar y el técnico le dice, vea, esto está perfecto, lo lleva a la casa y de vuelta funciona mal. Es lo que en parapsicología se llama psiquinesis, es la acción del factor parapsicológico de manera inconsciente sobre los objetos. Y en general, habrá alguna excepción, pero en general ocurre vinculado a la presencia de niños o de niñas, sin hacerlo a propósito, de manera inconsciente, pero que son los que manifiestan, los que provocan este tipo de fenómenos. ¿Tienen una energía especial los chicos? Bueno, en realidad sí, pero en este caso en particular, hay que ver por qué razón está emitiendo esa energía que desarmoniza las cosas que están alrededor. Bien. Porque claro, sí, todos los chicos tienen una energía especial, pero no andan cortando el subministro eléctrico ni haciendo explotar lámparas. O, como en este caso, que también es recurrente, y por eso muchas películas lo han tomado, que la habitación empieza a humedecerse y a generar moho, hongo. Es verdad eso, es verdad. Ahora, hay que ver cuál es la situación por la que está atravesando la gente que habita ahí, sobre todo si hay un niño o una niña, ¿no? Consultas en vivo para Antonio Laceras. ¿Qué tal Héctor? Daniel, te habla de Benavides. Quisiera hacerle una consulta. ¿Qué significa? O sea, yo había soñado con el diablo. Él se me paró enfrente y me dijo, Tomás, acá está lo que vos me pediste, o lo que tanto me pedías, y era una montaña de plata, de dinero. Y yo a él le dije ahí de frente, le dije, no, yo a vos no te pedí nada, y nunca te voy a pedir nada. Se enojó impresionantemente. Soñó con el diablo, se le aparece y le dice, acá está, Tomás, lo que vos querías, el dinero. No, yo no te pedí nada, y según lo que cuenta, en el sueño, la figura del diablo se enoja. Bueno, es un poco lo que relató Antonio. Sí, sí, bueno, es un sueño, y es un sueño donde la persona lo que está manifestando es que ante una presencia dañina no va a pactar, no va a pactar. Y está muy bien eso, porque, como siempre digo, ojo con esos lugares donde se hacen pactos de magia negra, pactos demoníacos, porque después todo eso se paga muy caro. Y no hablo de plata. Y a veces no lo pagan caro las personas, sino sobre sus seres queridos. Entonces, con el mal no se pacta, no se discute, se hace lo que ocurrió en el sueño. Se dice que no, y se toma distancia. Estamos en vivo, usamos el hashtag numeral, mi lunes paranormal. Son preguntas para Antonio Laceras. Quería hacer una consulta. El día sábado falleció mi papá, y quería, el día de mañana tengo que ir a retirar las cenizas, a Bulogne, y la voy a llevar a casa un tiempo hasta que tenga la autorización de la parroquia para poder llevarlas al cinerario. La pregunta es, ¿hay que tomar alguna medida? ¿Hay que hacer algo en particular por tener las cenizas en la casa? Muchas gracias. Muy buena está la radio, y soy un oyente fiel de la radio. Y obviamente, un suscriptor. Saludos. Bueno, buena pregunta, Antonio. Sí, absolutamente ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente en tener las cenizas de un ser querido en casa, sea por un par de días, como dice el oyente, o sea de manera permanente, como muchos lo hacen. No hay ningún inconveniente. Al contrario, nada proveniente de un ser querido va a emitir algo negativo o desarmonizante. 11-27-84-1073, Twitter, numeral Mi Lunes Paranormal. Quería hacerte una consulta porque más de una vez te escuché decir que las personas, y más cuando son públicas, tienen que tener algo que los proteja energéticamente. ¿Qué es lo que puedo hacer para estar protegido energéticamente? Te pregunto a vos porque te lo escuché decir más de una vez en el programa. Esta pregunta va dirigida a vos, Antonio. Están editadas, yo las recorté un poco para que no sean tan largas las preguntas, pero vos en algún momento lo debés haber dicho. Dije varias veces, estuvimos hablando de los talismanes y amuletos. Y efectivamente yo dije, en principio, que todos los seres humanos tenemos que usar elementos esotéricos de protección. Tanto el que cree como el que no cree, y di un ejemplo preciso, digo, decir no creo, entonces no uso esa protección, es como decir, bueno, como yo no creo en las balas, aunque esté en un tiroteo no me pongo el chaleco antibalas. Bueno, lo van a atravesar, no se trata de si cree o no cree. En el campo esotérico es más delicado porque ahí sí hablamos de energías, de vibraciones. Y entonces yo decía, cualquier persona tiene que tener sus elementos de protección. La gente que está expuesta, muchísimo más, porque el que está expuesto en la persona pública, genera mucho más celos, odios y envidias que alguien que no es notorio. Pero aún quien no es notorio, genera celos, odios y envidias. Así que el elemento de protección es un talismán, un amuleto, o lo que yo siempre recomiendo, que es en el mismo objeto talismán y amuleto. Porque amuleto es para descargar energías negativas o desarmonizantes procedentes de fuerzas visibles e invisibles, generadas por enemigos conocidos o desconocidos. Y el talismán es el que cuando está bajo de la energía vital y positiva, levanta esa energía, armoniza los chakras, etc. Ahora, talismán amuleto o talismán o amuleto no es una piedra, una cosita linda que encontré en un negocio, me gustó y dije, ¡ay, qué lindo! Este es mi talismán. Eso en todo caso es una sugestión psicológica. Pero cuando hablamos del talismán amuleto hablamos de ese objeto que es preparado siguiendo las ceremonias y los rituales de la alta magia blanca, que demanda en ser manufacturado usualmente no menos de una semana o diez días, que no es la piedrita o la cosita que le gustó a la persona, sino el tipo de objeto que esa persona necesita. Por eso está hecho para esa persona. Eso mismo, lo agarra otra persona, bueno, es un adorno, pero no le sirve en absoluto. Y luego la pregunta que tantas veces nos hacen, bueno, pero un talismán, ¿por cuánto tiempo me sirve? Miren, mientras no se le rompa, no explote, no lo pierda, le sirve de por vida. La última pregunta de hoy es que llega al 11 27 84 173. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes. Un sueño que tuve, que mi papá estaba en una plaza y de arriba un jugo me saludaba con la mano, como diciendo chau, hijo, nos vemos. Y quería saber qué significa, porque mi papá está muy grave, está con demencia sinil y no conoce a nadie, ya no puede caminar. Si me lo podrías pasar en el programa, por favor Héctor, que te agradecería de todo corazón. Es un capo, amigo, el más grande que hay en la Argentina. Te quiero mucho. Gracias. Bueno, gracias por las palabras. Sueña que está en una plaza, que el padre lo saluda de arriba de uno de los juegos de la plaza, que lo ve bien al padre ahí, pero claro, a él le llama la atención porque el padre en la vida real está internado muy complicado, Antonio. Y porque ese sueño es una clara manifestación de deseo. El deseo no solo de que el padre esté bien, sino que esté actuando como si fuera un joven que está jugando en los juegos de la plaza. Es el deseo. El deseo de que el padre esté en óptimas condiciones. Bueno, amigo, que vos estás ahí del otro lado, gracias también por tu pregunta. Y a todos, porque mientras estamos respondiendo, siguen llegando, que responderemos claramente en los próximos programas. 11-27-84-1073 en Twitter, numeral Mi Lunes Paranormal. Numeral Mi Lunes Paranormal. Antonio, como siempre, un gustazo. Te voy a invitar una vez más a dar tus redes sociales para que se conecten directamente con vos. Con todo gusto. En Twitter, arroba Las Heras Antonio. Las Heras Antonio. En Instagram, figuro como a Las Heras 1. A Las Heras con el número 1 al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Mi canal de YouTube es también Antonio Las Heras. Y mi página web, donde están los libros que, por lo menos los últimos que he escrito, los cursos que pueden hacer a distancia, tanto en Argentina como en todo el mundo. Las últimas investigaciones que estamos haciendo. Mi página web, www.antoniolasheras.com. Antoniolasheras.com. El maestro Antonio Las Heras en vivo con nosotros. Volvemos a escucharnos nosotros en 15 días, pero vos la semana que viene con Azul, Antonio. Antonio Las Heras, Antonio Las Heras en vivo con nosotros en la Super Trasnoche Paranormal. Sigan usando el hashtag numeral Mi Lunes Paranormal. Numeral Mi Lunes Paranormal en Twitter y en WhatsApp 11 27 84 107 3. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi en Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Héctor Rossi presenta. Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libroparanormal.com.ar Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Queremos como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Trasnoche Paranormal. Les doy la bienvenida. A vos te doy la bienvenida que nos elegís cada noche. Estamos en Trasnoche Paranormal. Y usamos numeral Mi Lunes Paranormal. Estamos reventando Twitter en este lunes 19 de abril del 2021. Y hace un ratito te tiraba, te trataba de calentar un poquito el pico. Con este tema tan interesante. Sobre todo para las personas que aman el automovilismo, los autos deportivos. Y todo esto. Hoy vamos a hablar de Little Bastard. El maldito bastardo. El pequeño bastardo. El auto maldito. De James Dean. Esta es una de las historias más escalofriantes y más misteriosas de la industria automotriz. Involucra al auto del actor James Dean, un artista divino de la década de los 50. Un auto llamado Little Bastard, pequeño bastardo, en el que el actor murió un 30 de septiembre del año 1955. Para James Dean, tanto el cine como los autos y las carreras eran de sus más grandes pasiones. Y es por eso que cuando la fama del cine le permitía darse algún que otro gustito, una de sus preferencias era comprar autos deportivos. Es así como tras filmar la película gigante, vendió su Porsche 356 y adquirió el exclusivo Porsche 550 Spyder. Un poderoso modelo de bajo peso, al cual denominó Little Bastard. Este apodo, este nombre tan peculiar, se lo dio Bill Hickman, uno de los compañeros de trabajo de James Dean. ¿Y por qué? Bueno, este auto se ve que tenía un comportamiento bastante agresivo a comparación de otros vehículos. Era de alta potencia y de muy, muy, muy liviano peso. El auto tenía fascinadísimo a Dean. Tanto que le pidió a su amigo George Barris que le fabricara asientos nuevos, que los tapizara. Y además que le pintara un número 130 como para darle un aire más de carrera. Pero había algo en el auto que preocupaba. Sin ir más lejos, Sir Alec Guinness, un famosísimo actor británico de cine, de teatro, de televisión, le dijo a Dean. Che, me parece que si te subís a este auto, te van a encontrar muerto en una semana. Bueno, parece que esta advertencia le entró por un oído y le salió por el otro y no fue demasiado tenida en cuenta por James Dean. Siete días más tarde, como decía Sir Alec Guinness, James Dean era sacado sin vida del auto tras impactar con un Ford en la intersección de las rutas 446 y 41. Cuando se dirigía junto a su amigo Rolf Wojterlich en una carrera en Paso de los Robles en el estado de California. El impacto fue brutal. El Porsche Spyder 550 chocó casi frontalmente con un Ford Tudor de un hombre llamado Donald Trump Perseid. Y cuando viajaba a una velocidad de 140 kilómetros por hora, algo que lógicamente impidió que James Dean pudiera esquivar el vehículo. De esta manera el actor se rompió el cuello y murió camino al World Memorial Hospital. Y su copiloto, su amigo, salió volando del automóvil, rompiéndose el fémur y la mandíbula. El conductor del Ford, por su parte, solamente se lastimó la nariz y tuvo lesiones menores, muy leves, en un hombro. Fue así como este bellísimo protagonista de Rebelde Sin Causa cumplió una de las premisas que tanto profesaba en vida. Vive intensamente, muere joven y deja un bonito cadáver. La muerte de James Dean empezaría una trágica serie de hechos relacionados con el pequeño bastardo. Porque tras este accidente, George Burris compró lo que quedó del auto, que eran bastantes destrozos, en 2.500 dólares. Pero, ¿qué pasa? Al bajar de la grúa, estas chatarras dobladas, por razones que aún hoy se desconocen, las sogas que sostenían al vehículo se rompieron y cayó partiendo las dos piernas del mecánico que estaba debajo. Pero esto era solo el comienzo. Para sacar provecho económico, como era el auto de una celebridad que acababa de morir y la gente estaba súper conmocionada, se desarmó por completo y el motor y otras partes que se ve que estaban en muy buen estado, se le vendieron a Troy McHenry y al Dr. William F. Eckrich. Ambos competían en una carrera automovilística cuando McHenry perdió el control y se mató al chocar contra un árbol. Egris, por su parte, volcó en una curva del circuito. Afortunadamente, logró sobrevivir. Otras de las piezas que vendió George Burris fueron ruedas también a otro amante de la competición. ¿Cuál fue el resultado? Esas ruedas explotaron al mismo tiempo, dejando al conductor en un coma que se extendió por varios días. Y como si fuese poco, dos ladrones que sabían de las piezas que todavía guardaba Burris en su casa, intentaron robarlas, pero uno de ellos se cortó el brazo cuando quiso sacar el volante. Y el segundo ladrón también se accidentó al querer quitar el asiento. Por supuesto, frente a todos estos hechos, Burris decidió dejar de lado su idea de ganar plata con el auto y lo donó, donó las partes que quedaban a exposiciones de seguridad vial. Pero te equivocás si pensás que acá terminó toda la historia con el pequeño bastardo. Ese no iba a ser el final de las malditas consecuencias. En 1959, en Fresno, California, el lugar que recibiría la primera exposición del auto de James Dean se incendió. Lo curioso, el Pore Spider 550 fue salvado de los daños. Y después, en otra exposición, en otro museo, los restos del auto cayeron sobre un estudiante y le rompieron la cadera. A partir de todo esto, los museos decidieron devolver a George Burris lo que quedaba, los restos que quedaban del pequeño bastardo. Pero, lamentablemente, el camión que llevaba los restos del auto chocó contra un auto que perdió el control en la ruta, cayendo el bastidor del Porsche sobre el conductor de ese pequeño auto. Esta fue la última escena trágica, por lo menos de la cual se tiene conocimiento del pequeño bastardo. Parece que acá nadie salió herido. Y para continuar con el misterio y con la leyenda, más que difundida, el auto maldito fue llevado de gira para ser exhibido por todo Estados Unidos. Y en el año 1960, tras haber sido perfectamente resguardado, cuidado, escondido en un trailer, que es para su traslado desde Florida hasta la ciudad de Los Ángeles, se abrió la puerta del remolque y el misterioso Porsche había desaparecido sin dejar rastro alguno. Cuentan algunos que, hoy en día, pequeñas piezas del pequeño bastardo, como tornillos, rulemanes, alguna que otra cosita que guardan los curiosos, como forma de cábala o por fanatismo al actor James Dean y a sus películas, siguen circulando en autos particulares. Muchas de ellas sin el conocimiento de sus dueños. Te pregunto, para generarte la inquietud, nomás, y ser un poquito molesta, ¿qué pasaría si una de esas pequeñas partes, malditas, estuviese en el auto al que te vas a subir? La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video de cualquier historia en real Por Pepana Radio Volví a escuchar La Trasnoche Paranormal En Spotify Búscanos como Trasnoche Paranormal Búscanos como Trasnoche Paranormal En YouTube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes en un formato único Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar Señoras y señores Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Mi lunes Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Noche de lunes Estamos en vivo Numeral Mi lunes Paranormal Quedan las últimas vacantes Para el curso de locución online Que voy a editar A partir de mayo Si querés anotarte en el nuevo curso de locución Conmigo y con Fede Villar Bruno El conductor de las imágenes más espectaculares de Canal 26 Mandame un whatsapp ahora Al 11 27 84 107 Hector Quiero data del curso 11 27 84 107 3 Hector Quiero inscribirme en el curso online de locución Con voz 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real de Espectro Hambriento En primera persona Me llamo Gustavo Valle Soy oriundo de Salta Pero lo que voy a contar pasó en Buenos Aires en 2015 Cuando fui de vacaciones a la casa de mi madrina en Parque Patricios A la que hace rato no veía De pibe solía ir siempre que podía Pero ya Hacía más de 8 años Que no pisaba la zona Todo estaba como lo recordaba El departamento del octavo piso El almacén de Cardona en la esquina Y sobre todo En planta baja Germán López Y Benicio Estigarribia Mis amigos de la infancia El contacto se había cortado en esos años Tengo sentimientos encontrados sobre aquel reencuentro Ya van a saber por qué Luego de acomodarme en la casa de mi tía Bajé para ponerme al día con los pibes Eran bastante frikis Me mostraron un montón de videos De un tal Dross Cosas de terror y videos de exploraciones urbanas Yo no creía una mierda en eso Pero ellos estaban viciados Por ser amigos Acepté mirar esos videos Con ellos Aguantándome la risa Vamos al ex penal de caseros Exploración urbana Dijo Benicio Lo miré con mi peor cara Le dije que estaba loco Que ni en pedo pisaría ese lugar de noche Dale Gustavo No seas cagón Tenemos una amiga que está soltera Y le encanta todo esto Si sabe que fuiste te la ganás Es más Le contamos que viniste y te quiero conocer Me dijo ¿Qué puedo decir? Salvo que siempre me pudieron las mujeres Ni bien arrancó el fin de semana Ya estábamos dentro del penal El lugar era inmenso Mis amigos le tiraron guita a uno que vigilaba Y nos dejó entrar Germán Llevaba la cámara Yo iba con una linterna Mirá Acá están las duchas A cada paso Intentaba imaginarme la vida de los presos En aquel lugar tan espantoso No creo estar equivocado Si digo que el moho Las ratas y la mugre Habitaron el penal Desde mucho antes de su clausura A principios de siglo Llegamos hasta una parte Donde había ductos de ventilación Alumbraí Dijo Benicio Dicen que esta parte Estaba abandonada Desde mucho antes de la clausura Un convicto al que le decían El mamón Se quiso escapar Era un tipo gordo Pero muy bueno Escabulléndose Aunque no calculó El tema de la ventilación Si te fijás Acá se hace más estrecho Eso el tipo no lo sabía No pudo avanzar Y quedó trancado Murió solo De hambre Sin que nadie lo encontrara Hasta que clausuraron todo Algunos dicen que había esqueletos de ratas Mordidos en su boca Quien sabe cuánto aguantó el tipo Morfándose esos bichos Le pregunté cómo pudo ser Que no gritaran Ni nada Era mudo Delató a otro Antes de perder la voz Obvio Y eso en los penales No se perdona Un día amaneció Molido a palos Con puntadas en la garganta Y su lengua Adentro de su recto No creía una mierda De todo eso Así que dije En broma Que si ya habían retirado el cuerpo Cómo es que sigue acá el fantasma Al decir eso La ventilación vibró Como si algo pasase por ahí Ratas Dije muy nervioso Los dos chicos me miraron y se rieron Los espíritus quedan atados al lugar donde mueren Dijo Benicio Yo empecé a decirles que se dejaran de molestar con el muerto ese Y que nos fuésemos de ahí Que podía haber algún tranza o gente pesada Otra vez la ventilación se agitó Cada vez vibraba más fuerte Germán apuntó su cámara Pero insultando Dijo que no le andaba Y eso que le había cargado la batería Esto no se los creo Lo único que falta es que hayan contratado a un gordo para asustarme La estructura metálica de la ventilación se agitó de nuevo Pero esta vez Mucho más violentamente No pude decir nada Todo se nos venía encima Rajemos de acá Dijo Germán Salimos rápido Pero un trozo de metal cayó a mis pies Haciendo que me tropiece Sentí algo clavarse en la pantorrilla La reputísima madre Levátenme Que me mordió una rata Dije Sentía a la sangre brotar de la herida Me agarraron cada uno de un brazo Y salimos Al vernos El vigilante se llevó las manos a la cabeza Y dijo ¿Qué les pasó? Tomen su plata Ya mismo pido ayuda Pero voy a tener que decir que yo los estaba siguiendo Yo lloriqueando Le dije que no se preocupara Pero que por favor llamara a una ambulancia Ya en el hospital Me hicieron ver que la mordida No era grave Pero muy serio el médico de guardia me dijo Estos no son dientes de rata Claramente es una mordida de una persona Les recomiendo ya mismo informar a las autoridades Puede haber una persona peligrosa en ese lugar Me quedé helado No quise refutar al médico Pero no había nadie más en la vieja cárcel de caseros La policía fue y no encontró nada Ni siquiera rastros De que hubiese alguien en mucho tiempo A mí me dieron varias inyecciones Me vendaron y salí de alta Mi madrina Me dijo de todo por haber hecho eso La noche siguiente Yo estaba durmiendo Mi tía tenía un perro ya viejito Llamado Sifo Por ahí se le daba entrar a las habitaciones Y dormir en la cama Yo estaba de mal humor Esa noche lo saqué Mientras dormía Mi brazo estaba colgado al lado de la cama Algo me tocó Dormido dije entre dientes Sifo Salí Quité la mano Pero al rato Algo me mordió el dedo gordo del pie Grité con fuerza ¡Perro de mierda! ¿Qué carajo te pasa? Mi madrina vino corriendo Me miró el pie Mi dedo no sangraba Pero sí tenía marcas de dientes Cuando me calmé Me di cuenta de que el perro no estaba en la habitación Es peludo y grande Se lo siente correr Buscamos a Sifo por toda la casa Lo encontramos en la ducha acurrucado Algo lo había asustado A mis amigos No les había pasado nada Pero sí me creían Yo la estaba pasando muy mal Por las noches sentía una presencia cerca Algo respirando junto a mí Al final Mis amigos consiguieron ayuda En el barrio había una curandera chaqueña Con fama de sanadora Fuimos Ya de entrada la tipa hizo gesto amargo al verme Nos hizo pasar Vi que había puesto cuatro sillas Frente a su escritorio Adornado con estatuas de ángeles Le comenté tímidamente que éramos tres nomás No Por lo que oí por teléfono Supe enseguida que a vos se te pegó algo Se me puso la piel de gallina Nos interrogó y luego En una escena que en otra circunstancia Habría sido hilarante Pero en esta era horrible La señora miró a la silla vacía Y dijo con voz potente Este chico no te hizo nada mamón Dejalo de molestar Luego de unos segundos Volvió a mirarnos Dice que ustedes perturbaron su descanso Y que vos Le gustas Me quedé con la boca abierta Viendo como la tipa subía los hombros al cuello Le pregunté preocupado que hacía Bueno Hay una solución pero no sé si te va a gustar Dijo La escuché atentamente Decidí hacerle caso Algunas noches Más tarde Ya estaba de nuevo en la vieja cárcel Pero ahora estaba solo El vigilante se me vino al humo al verme ¿Estás loco? Rajá de acá o te mete un balazo en la rodilla, pibe Le pedí respetuosamente que no se enojara E intenté explicarle todo lo mejor que pude Ya más empático El vigilante me dijo Yo creo en ellos Eso te pasa por joder a un muerto Anda nomás y pedí disculpas como te dijeron Pero yo te acompaño hasta cierto punto Caminamos por el penal No bien llegamos a la zona donde pasó todo Me quedé helado Desde las sombras Asomándose por los rincones Había reclusos fantasmales Me clavaban la mirada con sus ojos brillantes ¿Qué pasa, pibe? Me dijo el vigilante Le respondí que veía muchos Y que tenía miedo Bueno El mamón les habrá contado de vos Ellos están solos acá Muy solos Cada tanto oía un silbido desde una celda Y llegué a la sala de ventilación El vigilante no entró Hablando al aire dije Perdóneme, mamón Perdón por joder su descanso Pero ahora déjenme en paz a mí, por favor Todos los huesos del cuerpo Se me estremecieron al oír pasos pesados por detrás Era alguien imponente Que hacía vibrar las baldosas a cada paso Sentí unas manos heladas en mis hombros Cerré los ojos lagrimeando Y dije Anda Y descansa en paz Luego ya no sentí nada Volví a mi casa Sifo estaba muerto Había tenido un paro cardíaco Eso dijo el veterinario Yo lo supe Cuando jodés a los muertos Te pueden perdonar Pero se llevan a alguien A una mascota A una persona Cuando los muertos se enojan con vos Siempre Se llevan a alguien Esta historia es real Volví a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Bebana 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 Radio .com Bebana Radio .com Porque ahora Tu celu es la radio Super trending topic nacional Che, gracias a todos por estar con nosotros Tremenda la historia central Estrenos Ya sabemos que les da un poco de miedo Pero es también la idea No numeral Mi lunes paranormal Numeral Mi lunes paranormal Pueden seguir usando el hashtag Porque ya empieza el bonus Que es el programa de lunes pasado Para seguir juntos Hasta las 2 de la mañana Numeral Mi lunes paranormal Numeral Mi lunes paranormal Nos podés seguir escuchando acá En Bebana Radio Nos podés seguir escuchando acá En Concepto 95.5 Pueden seguirme en Canal 26 Ya empieza a las 12 y 20 de la noche La trasnoche 26 Son los minutos que salgo de acá de la radio Y llevo al canal Por eso empezamos 12 y 20 Los espero ahí en Canal 26 Y pueden suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir 150 pesos por mes Nos ayudas a seguir al aire Puedes suscribirte por 5 meses Hasta septiembre incluido Mandame un whatsapp que diga Héctor quiero el link De los 5 meses al 11 2784 173 11 2784 173 Quiero el link de los 5 meses Si además Se viene otra rifa Bebanera Ahora sorteamos La quinta máquina arcade azul No, no, no Yo estoy con una manija Héctor Con todo querida Mucha manija Y poca puerta Bueno Acá vamos a regalar Otra máquina arcade La número 5 La quinta máquina arcade Tremendo Con 16.000 juegos De son arcade multijuegos Ya está a la venta La rifa bebanera Mándame un whatsapp Si querés comprar tu rifa bebanera Al 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Ya antes de irnos Quiero recomendarles a Carolina Oliva Que es terapeuta Que es angelóloga Que es radiestesista La buscas en www.carolinaoliva.com www.carolinaoliva.com En instagram Arroba carolinaoliva Ok Arroba carolinaoliva Ok En facebook carolinaoliva Ok En twitter Arroba radiestesia333 Arroba radiestesia333 Y el whatsapp 1136365643 1136365643 En telegram Carolina Oliva Carolina Oliva Bueno Hoy está Centu Ay En serio Vuelve Centu Vuelve para despedirse Por el momento Muy bien Porque lamentablemente Ya les estuvimos contando Con el tema de la vuelta a clases Las restricciones El horario de toque Queda nocturno Se le venía recontra Complicando Y la verdad es que Para hacer las cosas A mitad de energía Es preferible hacerlas Al 100 o no hacerlas Claro Claro Bien Me gusta esa filosofía Y entonces lo tenemos En forma de fichas Si Hoy está en forma de fichas Y quiere también mandar Este mensaje Para despedirse Por ahora Yo creo que cuando se termina La pandemia vuelve Si es un hasta luego Es un hasta luego Bueno Centu Que todos preguntaban Por arroba Centu El Águila Que les dejó este mensaje Para todos ustedes Para vos Bueno Muy buenas noches Querida comunidad de Vanera Aquí estamos nuevamente Para dejar un mensaje De agradecimiento Y también por otro lado De poder comentarles De poder comentarles Cuál es la situación Que hoy de manera particular Me toca atravesar Que no me permite Formar parte Junto con el querido Héctor Y la querida Azul Del cierre Que hacemos siempre ¿No? Con tanta alegría Y con tanta vida De cada momento Que disfrutamos Entre las trasnoches Paranormal No solamente Debido a esta Esta situación De la segunda ola Y con todo lo que implica La pandemia Sino también Además con Cuestiones personales Que afectan Digamos por ejemplo Nuestro edificio Por un problema Que hay estructural Con la cloaca Y toda una batalla Que tenemos Ya hace más De 50 días Y ojalá ya Prontamente Lo podamos resolver Sumado también Con cuestiones Que tienen que ver Con organización Con esta nueva situación De que a la noche Ya no podemos Transitar Lo cual me parece Perfecto Y por lo cual También respeto Y adhiero Para poder No solamente Cuidar a mi familia Cuidarme a mi Sino también Cuidar a todos los demás A todos los que construyen Este momento histórico Y social Que nos toca Digamos llevar adelante Bueno Y sumado también A otras tantas cosas Hacen que uno tenga que Bueno Tomar opciones Y en esas opciones También tomar Este un camino De De mirada más De introspección De cuidado del orden De cuidado del día Y por sobre todas Las cosas De volver al eje Porque Tantas dificultades Tantas exigencias Tantos problemas Me han sacado a mi La posibilidad De estar centrado En el eje Que uno necesita Como para poder Acompañar Reflexionar Aconsejar Y por supuesto También este Ser un receptor Y un emisor Necesario Comunicacional De De buena Positividad De un mensaje Digamos Realmente Contundente Coherente Este Sólido Que hoy Lamentablemente En esta situación No tengo La posibilidad De llevar adelante Dos cosas Que uno siempre Tiene que cuidar En la vida Y más en la vida Que hace a la vida Espiritual Como también La vida humana Emocional Es la coherencia Y la humildad Así que por coherencia Y humildad Este tiempo Lo voy a dedicar Me lo voy a dedicar Por así decirlo Y en esa dedicación Se lo voy a dedicar También A todos los que me rodean Y forman parte De mi circunstancia De mi vida Y por supuesto También de mi historia No quiero decir con esto Que La comunidad Bebanera Y todo el camino Que venimos a realizar No lo sea Pero bueno La verdad que Para hacer este Un platillo Que retiñe Una campana hueca Que no transmita Porque realmente Interiormente Uno no está En condiciones Prefiero con humildad Decir No es el momento Para poder continuar Este hermoso camino Que se viene haciendo Y dejar bueno Que también la vida Los grandes intérpretes De estos que es Bebana Como son Héctor Y por supuesto Como ya dije Al principio Azul Que se ha complementado Este año Lleven adelante Y enriquezcan Desde su carisma De su capacidad De su profesionalidad Y de ese don de persona Y luz Que tiene cada uno de ellos Así que bueno Les agradezco a todos Y si vale como bendición Vale como 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 palabra Que Que acompañe Que sostenga Que levante Este Bueno Les envío a todos Mi fuerte cariño Mi compromiso De tenerlo siempre presente En mis pedidos En mis rezos En los proyectos Que estoy llevando Adelante Y los proyectos Que llevaré Pero por sobre todas Las cosas En la humildad De saber reconocer Cuando a uno No le dan Las piernas Para correr Y la coherencia Para saber Pararse al costado Del camino Digamos A tomar agua A poder contemplar El paisaje A volver a estar tranquilo Y en unidad Con uno mismo Les mando Un fuerte cariño Y ojalá Que este tiempo Que estamos transitando Nos ayude A todos A sacarlo mejor Y evitar Que siga saliendo Lo peor Como muchas veces Vemos en la calle En los medios Y en tantos lugares Que realmente Este Sinceramente No son lugares Que uno quisiera Estar Observando Y oscuridades Que uno quiere Que se generen Interiormente En violencia Y por supuesto En la falta De diálogo Que hoy Más que nunca Es necesario Para todos Familiarmente Personalmente Y como sociedad Mi gran abrazo Y una gran bendición Gracias Héctor Gracias Azul Gracias May A la distancia También Y gracias a todos Los que forman parte De este hermoso Y fantástico Camino De la comunicación Que es Bebana Y en Bebana Esta hermosa radio Que entre todos Hemos construido Y construiremos Y seguimos construyendo Un gran abrazo Un abrazo Centu Bueno Claramente te vamos a extrañar Ya te extrañamos Todo este tiempo Pero es Es ser coherente Tan sencillo Como ser coherente Con lo que uno dice al aire Primero aplicándolo Para su propia vida Si él siente ahora Que no le dan las gambas Que es un quilombo De verdad es un quilombo Porque ya Movilizarse en la ciudad Nosotros tenemos permisos especiales Pero para él Es un lío tramitarlo Porque en realidad No es periodista Es todo un quilombo Más los chicos A la mañana Que tienen clases Que no Bueno Viste lo que fue esta semana Si, si, si Por eso La reta Que dice que los chicos vayan Por el otro lado El decreto Que te dice que no Tiene dos chicos Muy chiquitos Sentú Y es el que se encarga De todo Porque imagínate Que los lleva Los trae a la escuela Entendemos que venir a esta hora A las 12 de la noche A estar 10 minutos Es un quilombo Ni hablar No, y lo agradecemos un montón Las palabras de cariño Y de amor Que tiene Sentú Eso nunca se va a ir En un momento dijo No quiero sonar Como una campana vacía Como una campana hueca La verdad es que jamás podría Creo que no sería capaz De perforar un piso Sentú Es una persona espectacular Pero bueno Si sabe que no llega en este momento Que no puede Me parece como lo más respetuoso Y lo más amoroso También conocer las propias limitaciones Y lo más sabio La sabiduría es eso Conocer las propias limitaciones De cada uno Y además entender que A ver El programa sigue también Porque él es parte Y va a estar siempre en Bebana Porque Sentú es parte de Bebana Más que de Trasnoche Paranormal Y además es un amigo Primero es un amigo Entonces cuando él diga Ya estoy, listo Vení, subíte otra vez Total No vamos a reemplazar ese espacio No va a haber más una bendición Y tampoco la voy a hacer yo Porque también fue una decisión Que yo en su momento tomé De que existiera ese espacio Pero ese espacio era con él charlando La verdad es que Digo Podemos prescindir de eso Y el programa va a seguir igual Pero no porque eso no sea importante Sino porque ese lugar Se lo voy a guardar a Sentú No es que lo va a hacer otra persona Y puertas abiertas Como siempre Obvio Como tiene que ser, querida Che, puertas abiertas Mañana Bueno, vos ya En un ratito Aripaluch En un ratito Aripaluch El exprimidor Por Concepto 95.5 De 6 a 10 de la mañana Bueno Y ya